Música Soy hacker x DIX 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 Música Tremendos cigarritos Pense que eran de los de chocolate Música Música Aquí no hay nadie xd Ah bueno entonces me iré xd xd Ahora si gran y ya traigo mi cohete al 100 hija Nada mas deja te pongo invisible xd 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 Espera un poco Listo ahora acercate Toda tu panza Bueno supongo que esto te Estarás muerta por un minuto Pero te doy mas Xd Esta muerta No Ole grani ya te voy a tratar Como un Thor hija Ole ole xd xd Ole 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 Xd xd Aaaaaah Agar 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 Agar